Nacidos para perder. Gilberto Gutiérrez y Arturo Ávila se han sumado, y con mucho éxito, a la lista de perdedores consuetudinarios que junto a Nora Rubalcaba y Marta Márquez pululan en Morena, Aguascalientes. Y es que para nadie es un secreto que Gilberto Gutiérrez no tiene más mérito para dirigir ese partido que el haber sido yerno de la pareja Alférez Rubalcaba. En Morena ya lo repudiaban. Hoy lo vomitan. Es el asmerraír nacional al cargar sobre sus hombros la mayor derrota de la 4T en todo el país y ser la única entidad donde su candidata perdió ante Xochitl Gálvez. Además, ya le están tendiendo la cama con denuncias por malos manejos. Por su parte, Arturo Ávila ha sumado su tercer derrota al hilo en las urnas. Los hidrocálidos le dijeron por tercera vez el pasado domingo que no lo quieren. Humberto Ambril lo humilló al obtener 49% de los votos en elección a diputado federal por el Distrito 1 contra apenas 40% del perdedor Francisco Arturo Federico. Muy lejos de las encuestas, patito que venía presumiendo. Hay que recordar que en su primer intento, durante los comicios de 2019, Arturo Ávila buscó la alcaldía de la capital y solo tuvo 23% de la votación contra 50% de Tere Jiménez. Dos años después, en 2021, con 54%, Leo Montañez le puso otro baile al Arturito, quien ni el 25% de las preferencias alcanzó. Ahí la llevas, Arturo. Sigue esforzándote y pronto, muy pronto, vas a alcanzar a Nora Rubalcaba con sus 15 derrotas electorales.